Una a una dejaban el glamour de lado. Claro es que descalzos había que estar para recibir toda la energía del Centro Cultural Michili. Dijeron por ahí, una de nuestras áchilas que es un poco para las buenas vibras. Y por eso sus deseos pidieron. Para esta limpia quisiera pedir que me brinde más amor, comprensión y paciencia para seguir queriendo a mis compañeras hasta el último día del certamen. Mi pedido es llegar a ser la nueva reina de Santo Domingo 2019. O sea... Bueno, pero para pelear la corona, primero debían comer el delicioso gusano Sáchila Mayón. Pero hay quienes no se atrevían a probarlo. ¡Que se la coma! ¡Que se la coma! ¡Que se la coma! ¡Que se la coma! No te hace nada, está muerto y ella me se broma. Negativo. ¡Vamos! ¡Eso! Se arriesgaba, se arriesgaba. Ahora sí, están listas para lucirse la elección a reina. Con cámara de Ramiro Moreira, Daniela Feijó, en Corto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!